Este es el mejor limpiador de cristales y vidrios que puedes hacer tú misma en casa, además también le da un brillo espectacular a los topes de cocina y a los marcos de tus cuadros. Te doy la bienvenida a mi canal, te invito a que te suscribas, que le des like al video y que actives la campanita. Prepara esto una sola vez y con un poquito tus cristales, tus topes, tus vidrios, tus espejos y marcos quedarán brillantes como nuevos y para prepararlo en un frasco agregaremos 100 ml de Vinagre blanco Si no tienes vinagre blanco en su defecto puedes utilizar vinagre de manzana, agregamos el vinagre en un envase con atomizador, agregaremos 300 ml de desinfectante para piso, echamos el desinfectante en un envase con atomizador y batimos bien para que ambos ingredientes se integren y de esta manera ya tendremos listo nuestro limpiador de cristales casero el cual dejará brillando todo lo que toque. Aplícalo en tus topes de cocina y te puedo asegurar que el brillo que tendrás serán como los reflejos del sol. Aplícalo en los marcos de tus cuadros y las manchas eliminarán completamente y brillará como nuevo. Aplícalo en tus espejos y cristales y tendrás que ponerte gafas de sol porque brillará como nunca. Aprovecha ahora y dime desde qué país estás viendo mi video así te enviaré un saludo en el próximo. El saludo de hoy va dedicado a Edwin Velasque en Colombia, Flor López en Venezuela, Silvia Ceballa en Chile y Priscila Castillo gracias por siempre ver y compartir cada consejo. Si te gustó esta fabulosa receta de hoy no olvides enviársela a tus amigos y familiares ellos te lo van a agradecer recuerda darle like al video y si llegaste hasta el final de este video dime en los comentarios si te ha gustado esta información. Así sabré que lo viste completo nos vemos en un nuevo video hasta luego y que Dios les bendiga a todos.